¿Alguna vez te has parado a pensar qué ronda por la cabeza de un villano de anime? Pues en esta nueva sección que se llamará La Voluntad del Villano, me dedicaré a indagar en la mente de los personajes malvados y ver si realmente era tan malo, clasificando sus actos y pensamientos cada uno por un lado, siendo así los puntos de villano acordes a su ideología o los puntos de maldad que serán sus hechos salidos de su retorcida mente. Y vamos a empezar por un clásico que seguro todos conocéis, Kira, también conocido como Line Yagami. Así que vamos a comenzar con los puntos de villano. Durante mucho tiempo que ha estado vivo este anime, los fans se dividen en dos grupos, denominados Team Light o Team L, cuyo cada grupo apoya la ideología de cada miembro. La ideología de Light era que cualquier delincuente no merece vivir, sea cual sea su pecado. Sin embargo, la teoría de L no era muy diferente, con la pequeña diferencia de que él no asesinaba a nadie, simplemente les daba su bien merecido castigo. Aunque L tampoco tiene mucho precio a la vida, como cuando usó un doble suyo para un experimento. Yo me declaro seguidor de L, sí que es verdad que determinadas personas que han hecho cosas atroces a lo largo de la historia y que ellas sí merecen ser ejecutadas. Pero sí que hay determinadas personas como las que han robado un banco a una tienda que no merece un castigo tan severo, simplemente estar encarcelados. En cambio Akira no tiene piedad por nadie, cometiendo asesinatos masivos. Esto le hace ganar un punto de villano. Otro punto de villano se lo podemos dar porque muchas veces mataba solo porque le convenía. Por ejemplo, cuando mata a Naomi, ella no había hecho nada malo, simplemente quería vengar la muerte de su prometido. Es decir, vengarse de Light. Así como cuando mató a L, él tampoco hizo nada malo, simplemente era protector de la justicia. Ahora vamos a por los puntos de maldad. Kira era extremadamente manipulador, ya que consiguió manipular a Misa Amane, quien lo amaba con locura. Kira se aprovechó de esto, haciendo así que se convirtiera en su cómplice. También pasó con Rem, el sinigami de Misa Amane, quien se sacrificó para salvarla. Toda causa de los hechos manipuladores de Kira. Esto le hace merecedor de un punto de maldad. El adiabólicamente de Kira, él cree que es un dios capaz de matar a todo aquel que quisiera en el momento que quisiera. Teniendo una mente narcisista y aunque eso se considere un trastorno mental, eso no le da la justificación para matar porque sí. Y le hace merecedor de otro punto de maldad. Habiendo dicho esto, ya tenemos bien repartidos los puntos. Si el personaje desarrolla más puntos de villano que de maldad, claramente es un villano. Si el personaje desarrolla más puntos de maldad que de villano, entonces es considerado un antihéroe. Y si tiene ambos puntos en ambas partes, se trata de una persona maquiavélica. Dado que Kira tiene dos puntos de villano y dos puntos de maldad, es un personaje maquiavélico. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Es algo diferente. Algo que quería probar. A ver si os gusta. Este vídeo no veréis mi cara de mierda. Pero, ahora sí, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Me he matado con la... Edición. Y espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Música. Chau. Gracias por ver el video.